Ogun Daunle 3.8 No mates ratones. No mates lo que tienes en tu casa. Cuchillo por causa del tarro o cuernos. Se abrió la sepultura. En esta letra habla Ogun, Yemayá, Oké, Eleguá, Obatala, Orunla y Ochún. No mates ratones, sobre todo los que tienes en tu casa. Donde Ochún era rica y por no hacer evó, es decir, por no hacer santo, lo perdió todo. Donde le roban la mujer a Orula. No guarde nada de nadie. No vaya a ser robado y le traiga a usted problemas al reclamarlo. Lo que usted empiece, termínelo. Controle su genio. No se incomode. Usted está tratando con personas flojas de lengua. Por eso no confíe en nadie. Haga todas sus cosas usted solo, porque dice Ogun que usted será vendido. No ingiera bebidas alcohólicas. No porfíe, aunque usted sepa que tiene la razón. No enamore mujer que tenga marido, y si es mujer, no enamore a un hombre que tenga mujer. Cuídese. No le hagan una brujería. No indique a ninguna mujer que se haga un aborto. Alguien que visita su casa le va a robar. Cuídese de una persona que lo va a incitar a realizar actos que usted nunca ha hecho. No levante su mano para ninguna mujer. No lleve nada torcido dentro de sus ropas o cuerpo. No arrastre ni deje arrastrar nada en su casa. Tenga cuidado con los dolores de cintura. Si tiene la idea de dar un viaje lejos, no lo haga. Hasta pasado ocho días de haberle salido esta letra. Muerte, atrasos, enfermedad y amenazas. Sus pensamientos no son buenos. Su cuerpo está oliendo a sangre. Tenga cuidado no se vaya a enfermar de los intestinos. Tenga cuidado no le amarren ni lo encierren. A usted le tienen odio. No se haga justicia por sus manos. Cuando le salga Ogundae Yeungle, si es santera la persona que se está registrando y no tiene finagüo o pinaldo, tiene que darle comida. Animales de cuatro patas a todos sus santos para que se quite ese olor de sangre que tiene su cuerpo. No discuta ni porfíe con la autoridad. Con esta letra no salga a pescar porque el pescado puede ser su salvación. Rogándose la cabeza con él o rogándosela a otra persona. No coma gallo. No discuta ni porfíe con agentes de autoridad. No haga sociedad con tres personas en la que usted sea el tercero. Si se da una pinchada, tenga cuidado con pasmos o tétanos. Cuídese el corazón. Tenga cuidado no tenga que operarse. Vaya al médico. Si trabaja con hierro, cuídese y reciba a los guerreros. Su vida está indicada a ser soldado, al trabajo y sobre todo al hierro. Tenga cuidado no sea instrumento de los demás y le sirva de esclavo. Ogún dice que usted tiene que respetarlo porque usted es su hijo. Usted es delicado de estómago. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con lo que usted come, especialmente con las comidas que sus santos le prohíben. Hay muchas comidas que le hacen daño y usted no sabe qué es por eso. Infórmese, lea cuáles son estas comidas. Ogún le dice que es mejor que se haga una arrogación del vientre para evitar una enfermedad que está por venirle. Usted está atrasado y cree que le han hecho algún mal, alguna brujería, pero lo cierto es que su misma forma de ser es lo que le tiene atrasado. Si no cambia, irá de mal en peor cada vez. Dice Obatala que haga Ebo que le debe comer a su cabeza, o sea, a la cabeza suya, dos palomas. Porque lo que le está sucediendo es cosa del ángel de su guardia. Dice también que usted debe estar vestido de blanco todo el tiempo que usted pueda, pues el color blanco significa pureza y usted es lo que necesita en estos momentos. También dice que no ingiera bebidas alcohólicas porque no hay nada que esté más reñido con Obatala que el licor. Dice que no se desespere, que tenga paciencia y resignación. Usted no debe por ningún concepto disponer de las cosas ajenas que le hayan dado a guardar. Eso es sagrado. Si usted llega a necesitar de lo que le han dado a guardar, hable primero con el dueño y pídale permiso para disponer de sus cosas. Tenga cuidado con líos pasionales. Los líos pasionales terminan en desgracias, ya sea por parte de la otra persona o por parte de usted. No le guarde rencor a nadie. El rencor es el sentimiento más bajo que hay. El rencor es símbolo de impureza del alma. Tenga especial cuidado con su garganta. No vaya a padecer de ella. Si llega a tener un dolorcito, hágase ver. Y si el dolor es constante, manténgase alerta. Vaya a hacerse un examen a fondo porque usted está amenazado de padecer de la garganta. Usted con el tiempo, dice en esta letra, tendrá que hacerse santo. Naturalmente, esto no es una cosa obligatoria. Nadie le puede obligar a nada. Pero sí le están indicando que es por su salud o por cualquier otra circunstancia y usted se da cuenta de ella. Usted mismo va a convencerse que con lo único que puede adelantar es haciéndose santo o recibiendo hocha. Esto queda en sus manos, es su decisión. Actualmente usted adora a un santo, siente por él amor y veneración. Esto le indica que hay alguien que le protege y debe seguir adelante con esa adoración. Eso es muy bueno. Más no quiere decir que ese santo sea su ángel de la guarda, sino que sencillamente que ese santo le protege y usted debe corresponderle con ese amor y esa veneración por él. Si en su casa hay una persona que vive renegando, protestando y por todo maldiciendo, es mejor que usted salga de esa persona. Pedí, pídale que se mude porque esa cuestión lo atrasa a usted. hable con esa persona y pídale que se vaya de su vivienda. Va a correr una aventura mala o buena. En sus manos está que esa aventura sea buena porque las cosas malas usted no las debe hacer ya que le perjudican. Si nunca ha tenido una hija, la va a tener y esa niña será protegida por la Santísima Virgen de las Mercedes, que es Obatalá. Cuídese porque está siendo criticado por su manera de ser. No le dé pie a la gente para que lo destrocen. Se le va a presentar un lío judicial por asunto de unos papeles. Esto está relacionado con algo que usted debe o sencillamente algo que va a llegar a sus manos. Tenga mucho cuidado. En especial, no sea infiel. La infidelidad es algo que ha costado muchas lágrimas a la humanidad y muchos problemas a quienes la practican. En la santería o religión de regla de hocha, está reñida con la infidelidad. No es aceptada. Dice Obatalá que usted tiene unos bienes que ya los da por perdidos, pero que no se preocupe porque los va a recuperar. En definitiva, no se va a perder estos bienes. Finalmente, tiene que hacer Ebo a Obatalá y a Elehuá. Pregúntele a su santero qué clase de Ebo es el que hay que hacer. Dice esta letra que usted preparó un brujo para ir de la casa. Usted llora de rabia que usted tiene un cuchillo guardado y tiene que traerlo para hacer rogación con este. A usted le duele un pie. Usted está pidiendo. Usted anda con tres ladrones o con tres mujeres. Tenga mucho cuidado con la justicia. Usted debe hacer Ifá antes de morirse. No sea celoso con su mujer porque el querido que usted anda sospechando puede ser del otro mundo o sea un espíritu y podrá perder tres suertes que ella tiene. Tenga cuidado con una tragedia. No vaya a salir preso. Usted está pobre y está pasando trabajo y pena. Su mujer está brava con usted porque ella dice que usted le coge todas sus cosas. Su mujer es buena pero hay uno que se la quiere quitar a la fuerza de brujerías y para que esto no suceda usted tiene que hacer evo. Usted tiene una prenda de un muerto. Usted tiene un hermano en el campo que no la conoce, no robe ni sea vicioso. Usted tiene tres enemigos que son los que le trastornan sus negocios. Dele de comer a su cabeza. Tres personas enamoran a su mujer. No vaya a empujarla. Si es hombre el que se mira soñó con su padre y con Yemayá. Por ahí le viene una persona para que usted le haga santo. Tenga cuidado que se puede morir. Evo uno para tener suerte. acucó un listón de su tamaño un masito de leña ecu ella epó eco meta aguola mello evo dos para que su mujer no le ponga de ladrón ni lo acuse. Eran malú meta fufú meta o fa meta o guola meta orula pide euré y que le dé a la plaza ecu ella epó evo tres una paloma un gallo ñame eco la ropa que tiene puesta o guola mefa y si dice iré allí entonces se le dan camarones bien cocinados a orula y cuando se le ponen se le dejan dos días y antes de hablar con nadie el babalao se los come iré allí humbo a chameta historia opataki osain enamoraba a la mujer de orula y una vez le dio un brebaje ella se lo tomó y murió orula la llevó al monte y la dejó ahí tirada porque en ese tiempo no se enterraban a los muertos osain que estaba vigilando a orula cuando él se retiró llegó y le dio el antídoto de lo que le había dado a beber y la hizo resucitar y se la llevó a vivir con él al poco tiempo orula se mira y tuvo que hacer una rogación y llevarla al monte y después fuera para otra tierra con su hijo al llegar a ese otro sitio orula se mira y le salió este signo donde tuvo que hacer evo con quimbombó orula mandó a su hijo a que fuera a comprarlo a la plaza y el muchacho vio a su madre ella era la vendedora de viandas y ella fue quien le despachó el quimbombó el niño salió de ahí sorprendido y se fue y se lo dijo a su padre pero orula no le hizo caso porque él daba por cierta la muerte de su mujer hizo evo y lo llevó a una loma a los pocos días se vuelve a mirar y le vuelve a salir este signo y tiene que llevar el evo a la plaza orula al terminar la rogación salió con su hijo a la plaza a llevar el evo y para que éste le enseñara a la mujer que él decía que era su madre ésta al ver a su marido a orula del susto se quedó muerta en ese momento llega ozain y al ver esto le dice orula orula qué es lo que has hecho y éste le contestó vine a ver una muerta y muerta está comprendiéndolo ozain que con orula no hay quien pueda desde ese momento respeta a la mujer historia opataki yalorde se sacó la lotería y no hizo la rogación que le habían mandado orula para que no perdiera el dinero porque ella se creía que orula lo que quería escogerse el dinero de ella yalorde fue a la plaza y compró tres esclavos con el dinero que había ganado se los llevó para su casa y al tercer día de trabajar le se convirtieron en tres muñecos de palo y yalorde perdió todo su dinero historia opataki yalorde estaba pobre e hizo rogación con tres flechas tres pelotas de ñame y en su interior metió las flechas bollos ecu ella y demás cosas y le dijeron que llevara elevó al campo y que caminase hasta que ya no pudiese más del cansancio al final del camino se encontró con un hombre que le brindó su casa le invitó y le dijo que se le iba a presentar a su esposa al llegar ahí más todo esto era un engaño solamente él quería abusar de ella porque se había enamorado al llegar a la casa habían dos hombres más que eran bandidos y también se enamoraron de yalorde pero antes que ellos pudiesen abusar de ella primero se pusieron a comer la comida que yalorde llevaba y se tragaron las flechas que estaban dentro de levó muriéndose los tres yalorde aprovecha este momento y se pone a registrar la casa y vio un dinero guardado que estaba enterrado salió y regresó para su casa y le contó lo sucedido a orumila porque orula había hecho rogación para hallar dinero para ser santo entonces orula anunció que le iba a pasar una cosa muy mala a la ciudad y que todas las casas se debían cerrar y cubrir con telas blancas yalorde entró en la ciudad con todo el dinero sin ser vista e hizo el santo y hubo fiesta y nadie supo de dónde salió todo ese dinero